Bueno, en agosto, primero le conté un poquito la historia. Nosotros tenemos un proyecto, tuvimos un proyecto en Antártida para realizar estudios geofísicos en la zona de donde está la... A ver, no sé si ven el puntero. Sí, se ve, se ve. Sí, donde está nuestra base científica. Y la idea por un lado era, bueno, aprobar equipos que habíamos adquirido a través de la Dirección Nacional de Minería y Geología, ver su funcionamiento en esas condiciones climáticas extremas. Y entonces, bueno, fue aprobado y arrancamos a hacer diversos estudios, tratar de aplicar, bueno, hicimos magnetometría, perfiles eléctricos, la gente del Servicio Instituto Geográfico, hacía magnetometría, hicimos unos perfiles en el suelo para ver diferencias de temperatura, con unos pequeños sensores de temperatura, para ver cómo variaba, cómo varía anualmente la temperatura del permafrost. Bueno, sobre todo, todo esto tratando de que le sirva a la base en el marco de las infraestructuras que tiene, ¿no? O sea, el tema del agua, de tratar de los combustibles, o saber qué tal es el suelo, como para hacer la instalación de futuros molinos eólicos para la generación de energía eléctrica, y una serie de cosas más. En el marco de todo eso, una de las cosas era hacer paleomag, que no hicimos porque yo nunca fui a la Antártida, todos los estudios los hicieron los chicos que trabajan conmigo en el observatorio, hace mucho frío en la Antártida, entonces no me animé a ir. Y bueno, ahora con el tema de la pandemia, íbamos a ir en enero del año pasado, que bueno, se suspendió el viaje y este año también, bueno, igual fueron un grupo científico, pero nosotros decidimos no participar del viaje a la Antártida. A raíz de eso, bueno, en agosto, el 28 de agosto, empezó a haber una actividad sísmica importante en la región de las islas Shetland. Nuestra base científica está localizada en la isla Rey Jorge, que es parte de este archipiélago de las islas Shetland del Sur, y toda esta región de acá, que se conoce como el Rift o Ridge de Bramfield, la cuenca de Bramfield, es donde está ocurriendo y siguen ocurriendo eventos sísmicos que algunos han sido de importante magnitud. Esta región está entonces en la zona de contacto entre la placa de Scotia, la Antártida y la microplaca de Shetland del Sur. La cuenca de Bramfield corresponde a un sistema de tipo extensional, de trazar correlacionado a lo que sería el rollback del sistema de subducción, donde la microplaca de Fénix es subductada bajo la microplaca del Shetland del Sur. Y bueno, según Birkermagen y otros autores, Madojaski, 2008, esta dorsal constituye el límite entonces entre la placa Antártica y la Shetland del Sur, esta microplaca que se encuentra acá. Bueno, esta es la visión regional de la localización de las islas Shetland. Acá vemos un poco mejor la zona, acá se encuentra ubicada la base científica Antártica Artigas, acá está instalado un Raspberry Shake, varios autores para esta región han sugerido que hay un conjunto de procesos transtensionales ligados al límite de la placa de Scotia Antártica que van a permitir la apertura de esta cuenca de Bramfield con el desarrollo de un volcanismo de edad cuaternaria. Acá tenemos el volcán Orca o la caldera de Orca, según algunos autores, tiene unos 500 metros de elevación sobre el fondo del mar y bueno, ha sido considerado un volcán inactivo, según Rodrigo y colaboradores del 2008, pero recientemente Almendros y colaboradores en el 2020, basados en diferentes estudios, describieron a este volcán como una caldera de 4 kilómetros de ancho, que está ligeramente estirada en la dirección noroeste-sureste, con un diámetro de más o menos de 7,5 kilómetros y según esos autores, este edificio volcánico cubre un área aproximada de 45 kilómetros cuadrados. Por otro lado, la actividad sísmica detectada cerca de este volcán ha sido interpretada como relacionada a una actividad magmática reciente, según diversos autores, y se ha sugerido también que los eventos sísmicos que ocurren en esta región, en la cuenca de Brantfield, indican una extensión en dirección noroeste-sureste. Hay eventos sísmicos en la región que han sido descriptos por Canimura en el año 95, algunos directamente relacionados a la actividad volcánica, como también un conjunto de enjambes sísmicos de más de 1.000 eventos por mes que han ocurrido en esta región de acá. Bueno, acá vemos un poco mejor la región de la base antártica. En esta, vemos acá tenemos el lago Uruguay, acá tenemos un conjunto de fracturas, de fallas, que están, en algunos casos, están activas. Nosotros hemos encontrado algunos epicentros que están un poquito más lejanos, pero que estarían vinculados a esta estructuración regional. Entonces, bueno, como les decía, en el marco de este proyecto de estudios geofísicos, en los alrededores de la base hemos trabajado acá y en la región del Glaciar Collins, que está por esta zona de acá, más en el extremo superior derecho de la figura. Analizamos entonces datos e instalamos primero un acelerómetro para ver la situación del ruido sísmico cercano a la base. Este, durante unos, en la estadía que se hizo en una de las campañas de verano, para ver cómo funcionaba también la resistencia de las baterías frente a los fríos y cuánto duraban en funcionamiento estas baterías en los equipos. Pero, bueno, finalmente cambiamos el equipo y está conectado a, digamos, a lo que sería la red eléctrica de la base. Esta estación que tenemos instalada acá es una, es parte de la red AM de Raspberry Shake. Estos son sensores de bajo costo, de periodo corto. O sea, no son, obviamente, que no es lo mismo que tener un sensor de banda ancha, pero, bueno, nos permitió aprender muchísimo en primer lugar y después, bueno, mantener alertada a la población de la base, a la población que está permanentemente en la base de la actividad que sentían. Y, bueno, y procesar toda esa información y ver qué es lo que iba a darnos, ¿no? Bueno, acá estamos viendo, este es un acelerómetro, este es el acelerómetro rural que instalamos en la Antártida, por esto, en esa campaña de verano, y los metimos acá en una caja de estas de térmicas para que aguantara un poco más con una orientación. Estamos viendo un ejemplo de los resultados de un acelerograma, ¿no? Sin remover la respuesta instrumental del equipo. Vemos que tenemos una buena relación de señal, o sea, que no es un lugar ruidoso. Y eso que los días en los cuales se puso el equipo a trabajar, había bastantes tormentas de varios tipos, ¿no? De viento o de nieve. Bueno, acá tenemos un poco más en detalle las instalaciones de nuestra base. En esta casa de acá es donde tenemos instalado el sensor. Este es el Raspberry Shake, el que está funcionando. Si ustedes quieren entrar, pueden entrar a la página de Raspberry Shake que tenemos, es el sensor que hay en la Antártida, en territorio continental. En Uruguay tenemos tres sensores más instalados que están midiendo de forma continua y los datos son de libre acceso. O sea, cualquiera puede ver cómo están funcionando nuestros sensores. Tanto en la Antártida como en territorio nacional, propiamente dicho. Bueno, con los datos del acelerómetro, lo que hicimos fue tratar de hacer curvas de ruido. Estos gráficos lo que nos muestran es cómo está distribuida la energía de la señal, o sea, la amplitud, que está en función de las frecuencias que la componen. Vale aclarar que los acelerómetros presentan un mal registro para frecuencias bajas inferiores a un hertz. Bueno, los de periodo corto tampoco son una maravilla en ese sentido. O sea, los telesismos, por ejemplo, los osalusismos lejanos, no los podemos agarrar con estos sensores de periodo corto. Bueno, y podemos ver que para las frecuencias de buen funcionamiento superiores a un hertz, la curva que obtenemos se encuentra dominantemente por debajo del nivel máximo de ruido de fondo. O sea, que sería la curva que está acá en gris. O sea, que funcionan bien, hay muy poco ruido en la Antártida, o sea, hay muy poco ruido antrópico. En general, entre el periodo de fines de marzo hasta noviembre, son muy buenas las señales. Mientras que entre el periodo de noviembre, abril, con las campañas científicas, el ruido de la estación se incrementa, porque además el sensor está instalado en donde estaría el laboratorio científico de la base científica antártica. Pero bueno, igualmente los eventos los podemos registrar los de magnitudes superiores a tres con mucha claridad. Bueno, ¿qué es un enjambre sísmico? ¿Por qué definimos, por qué hablamos de un enjambre sísmico que está ocurriendo en la Antártida? La definición de enjambre sísmico se establece con CNET en 1899, que utilizó este término para describir la ocurrencia de una cantidad de eventos sísmicos que se dan en un área específica durante un periodo de corto, relativamente corto de tiempo. Bueno, una cosa muy particular que tienen es que ayuda entonces a determinar si el conjunto de eventos corresponde a un enjambre sísmico, ya que no se identifica un evento principal. En el caso de la Antártida, la IUCS, digamos, como que decretó el inicio del enjambre sísmico el día 28 de agosto del año pasado. Nosotros encontramos eventos sísmicos, no de forma numerosa, pero sí varios eventos el 25, 26 y 27 de agosto. O sea que cuando empezamos a tener ya más de 30 eventos en este periodo corto de tiempo, suponemos que en realidad el enjambre arranca paulatinamente el día 26 de agosto. Bueno, acá lo que estamos viendo es el histórico de la sismicidad en esta región de la IUCS, ¿no? De los últimos 50 años. Vemos que... ¡Ay, me perdí! Acá está la isla Rey Jorge. Acá tenemos una zona de fractura, esta es la dorsal de Brantfield. Y vemos la sismicidad que ocurre en toda esta región. En el año 2014, Canao describió eventos sísmicos que ocurrieron el 8 de febrero del 71 con magnitudes de 6,3 y de 7 en la costa de... En realidad, esto serían las costas de la península antártica continental. Se indicó que habían terremotos suboceánicos que podrían ser generadores de tsunamis como el que ocurrió en el año 2003 cuando un terremoto de 7,6... O sea, esta es una región que es una migénica cuando tenemos eventos de importante magnitud como este caso en el 2003 de una magnitud de 7,6, ¿no? Con un desplazamiento vertical que afectó a la costa de la bahía donde se encuentra la estación científica argentina, la Orcadas, que está ubicada en la isla Lorry, ubicada más o menos a unos 700 kilómetros al este de la isla Rey Jorge. Y, bueno, según las fuentes, una masa de hielo que se encontraba por ahí fue la que amortiguó la propagación de estas ondas y que hizo que no generara impactos importantes este tsunami. Ya en el año 2013, más cercano en el tiempo, se registró un evento de magnitud 7,3 próximo a la estación esta Orcadas con generación de importantes olas, pero sin llegar a generar un tsunami. Además de terremotos que vemos por acá que tienen de ser aparentemente aislados, también se han encontrado enjambres de terremotos o enjambres sísmicos que han sido estudiados previamente en la zona, como los trabajos de Yin y de Canimuna del año 2001. Canimuna, en particular, en el año 2001, dijo que el enjambre que se originó en la zona del volcán Orca, en lo que corresponde a la zona de Bacar, le adjudican un origen de tipo volcánico, o sea que estarían, estos terremotos serían de tipo volcánicos o volcanotectónicos. Bueno, acá lo que estamos viendo es como un pedazo de tiempo de un sismograma, acá vemos, acá va que dice desde las 5 de la mañana a las 5.40. Nuestros registros muchas veces pueden tener pequeños gaps, o sea, pedidos donde no se registre, y vemos la cantidad importantísima de eventos que ocurren a lo largo de, por lo menos en este, agarré un pedacito de este sismograma del día 9 de septiembre. Hemos procesado montones de eventos, o sea, cada una de estas cositas que ustedes ven acá son eventos sísmicos, uno tras del otro. Por ejemplo, un día nos ha llevado todo, digamos, cuando hacemos procesamiento manual, un solo día nos puede llevar 15 días de trabajo para parametrizar, o sea, calcularle la magnitud, la profundidad y el epicentro a cada uno de los eventos. O sea, que es un trabajo que, más para nosotros, que no teníamos experiencia, o sea, habíamos tenido en el Uruguay tres eventos sísmicos de baja magnitud, no teníamos una experiencia de velocidad de procesamiento, más allá que teníamos en el observatorio instrumentado los programas y los scripts para procesar los datos, no es lo mismo procesar un evento que procesar 150 eventos que ocurren en dos horas o en tres horas. Tuvo interesante todo el aprendizaje, ¿no? Bueno, procesamiento de los datos. Una vez que obtuvimos los datos, se procede a procesarlos manualmente con un software que se llama Seismic Analysis Code, el SAC. Generalmente, sin la necesidad de utilizar filtros en rangos de frecuencias, o sea, porque las señales son, como podemos ver acá en un ejemplo, son muy claras. En el momento de identificación del evento se determina el tiempo de llegada de la onda P, ¿no? Y de la onda S. Los sismogramas se fueron cortados para pasarlos por el script 10 segundos antes y 20 segundos después del inicio y del fin del evento sísmico para luego poder realizar entonces los cálculos de magnitud para cada uno de los eventos. Los eventos que presentaban una clara llegada de onda P pudieron ser parametrizados. Hay un montón de eventos muy pequeños, de magnitudes muy bajas, que la señal de la llegada de la P se confunde con el ruido propio, ¿no? El ruido sísmico y esos no fueron parametrizados y de esos hay también cientos de eventos. No todos los sismos entonces fueron registrados tampoco porque, bueno, tenemos gaps en, o sea, tiempos sin datos, lo cual puede ocurrir ya sea por errores instrumentales o también por un problema de la transmisión de datos a través de internet. Ahora abro un paréntesis. La estación nosotros la instalamos en marzo del 2020 y dejó de funcionar el 8 de marzo, dejó de funcionar el 13 de marzo, el día que en Uruguay se generó, se produjo la cuarentena, pero no fue por eso. Fue porque teníamos un satélite, el BESAT, un satélite venezolano, el que perdió conectividad, se fugó el satélite y recién logramos conectividad el 8 de agosto. O sea, que tuvimos mucha suerte para agarrar este inicio del enjambre sísmico. Bueno, para cuantificar la energía liberada en los terremotos, nosotros utilizamos la fórmula de magnitud local, la fórmula de Lili, conocida como fórmula de Lili, dado que esta se ajusta bien a distancias cortas desde las fuentes sísmicas, hasta unos 100 kilómetros. Después de los 100 kilómetros, como depende de la amplitud de la señal, lo que nos pasa es que podemos tener una sobredimensificación de los eventos. Pero bueno, ahí tenemos que cambiar de fórmula. Porque hubo una serie de eventos simios que ocurrieron en la isla Elefante a unos 146, 150 kilómetros. Y ahí tuvimos una serie de discrepancias con los datos de la JUGS en el cálculo de las magnitudes. Bueno, también sabemos que esta magnitud local está más ligada a la intensidad del movimiento del suelo, tiene una fuerte dependencia con la atenuación de la energía y por ello depende considerablemente del contexto tectónico regional. Intrínsecamente, esta magnitud local se considera un valor de referencia llamada magnitud cero, que corresponde a la amplitud máxima de la traza de un sismo equivalente a una micra y equivalente a un sismo de magnitud local de valor igual a 3. Bueno, luego de haber procesado todos los eventos sísmicos con el SAC, los volvimos a reprocesar uno a uno de forma manual. Porque vimos que con esto, ¿se acuerdan que había dicho que se les daba 10 segundos antes y 20 segundos después? Como la densidad de eventos era muy, muy grande, nos pasó de que nos comía cálculos o agarraba pedacitos de señales que eran muy chiquitas y nos daban magnitudes muy bajas que no podía ser lógico que el sensor las registrase. O sea, magnitudes, desde magnitudes negativas hasta magnitudes 0.5, 0.6, 0.7. En el reprocesamiento de unos 3.500 sismos, que los terminamos a propósito hace dos días, vimos que un conjunto, el conjunto de estos eventos tan pequeñitos en realidad correspondían, tenían magnitudes mayores. O sea, que estuvo bien haber hecho todo el reprocesamiento y todos los recálculos para cada uno de estos eventos que habíamos parametrizado con este script que habíamos desarrollado en el observatorio a través del SAC. Bueno, la otra cosa es que los registros sísmicos que se examinaron entonces visualmente en su actualidad y se fueron parametrizados por sus formas y tiempos de arribo de la llegada de la onda P y de la onda S y usando los programas para la localización y cálculo de la magnitud local, además del SAC, usamos 6, San y 6 gram. La distancia a la fuente sísmica y por ende la localización hipocentral fue calculada de acuerdo a los tiempos de llegada de las fases P y S usando el modelo de velocidades de la cuenca de Bransfield propuesto por Robertson en el año 2003 y lo recalculamos obteniendo un valor de 6,92 kilómetros por segundo para la velocidad de la onda P y el valor del coeficiente de Omori de 7,44 para la constante esta, ¿no? Con eso se calcula la distancia hipocentral. Luego vimos de que en realidad habíamos considerado hasta los 35 kilómetros de la base de la corteza. Entonces, en este nuevo recálculo que hicimos que terminamos hace poquito, en realidad teníamos que eliminar esta última sección de profundidad porque los eventos sísmicos en general están en profundidades de entre 8 y 12, 13 kilómetros estábamos considerando profundidades demasiado profundas para la BP. Finalmente, la coeficiente de Omori nos dio 6,42 y eso hace que la localización se vea modificada y también, bueno, cambia un poco, cambian un poco las magnitudes. Bueno, acá lo que estamos viendo es la ocurrencia secuencial de los eventos a través de los días 28 al 3 de septiembre. Acá, esto es la cantidad de eventos que ocurrían por día y en rojo lo que marcamos es el promedio de cada, de 10 eventos, cada uno. son un montonazo de eventos. Acá lo que estamos viendo es un ejemplo de sismograma de los enjambres para distintos días. Este es el día 27 de agosto que vemos que tenemos pocos eventos sísmicos en comparación con otros días. Acá lo que marcamos con estos puntitos amarillos son otros sismos que ocurrieron en otros lados, o sea, como aparecen en nuestro registro, sismos regionales en general. Acá vemos un evento importante como ven que, como se denota acá en la amplitud del evento, lo mismo que en este, en el día de que es el 2 de septiembre. Bueno, y acá estamos viendo unos histogramas que es el histograma de la magnitud local con curva de porcentaje acumulativo superpuesta que sería la superpuesta que sería la curva en verde. Los datos sísmicos entonces nos permiten discriminar claramente más de 3.600 eventos o sea, que son los que parametrizados, no significa que sea la totalidad de los eventos, hay más eventos que no los parametrizamos ya sea porque eran muy pequeños, o sea, que se notaba que la amplitud era muy pequeña y si no era casi como que inviable terminar algún día, pensemos que estamos hablando de que reprocesamos del día 26 de septiembre a no, de agosto al 11 de septiembre y queda todo el resto de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, que tenemos varios meses ya procesados pero no la totalidad. Por ejemplo, octubre es un mes que no lo hemos tocado porque no hemos tenido el tiempo suficiente más que de parametrizar los eventos que fueron sentidos por personal de la base. Entonces, el número promedio de terremotos por día está alrededor de 100 con un máximo el 30 de agosto de unos 400 eventos que sería el día juliano 243. del total de los eventos sísmicos hay alrededor de 200 eventos que presentan magnitudes locales mayores o iguales a 4 y, bueno, lo que estamos viendo entonces es la distribución de la magnitud según su frecuencia de ocurrencia. Acá lo que estamos viendo es un ejemplo de sismograma y, bueno, el espectro de amplitud que lo vemos acá, vemos que son muy claramente marcables la llegada de la onda P y la llegada de la onda S. O sea, que en general los eventos se ve muy clara la llegada de la onda P, o sea, eso también nos permite ver cómo es la polarización de la onda P y podemos, o sea, lo que hicimos nosotros, una cosa que no aclaré es que todos los cálculos que hicimos de localización y de magnitud, o sea, todo lo que es la parametrización de los eventos lo hicimos con una sola estación. Tenemos un programa en el cual podemos calcular la localización con otras estaciones que están libres en la zona, por ejemplo, la estación Juba que está en la base Carlini, no todo el tiempo está funcionando la estación, en general, los chicos de Chile también utilizaban nuestra estación para hacer cálculos de magnitudes, ellos no hicieron correcciones ni modificaciones del coeficiente de homóreos, entonces tenemos diferencias en los resultados de la magnitud, bueno, pero eso pasa con todas las agencias sismológicas, ¿no? Que no dan, no es un, son todas fórmulas empíricas, entonces cuando uno empieza a estudiar sobre las fórmulas de cálculo de magnitud, es un tanto estresante, lo que sí llega a la conclusión que la magnitud de la MV, la onda de cuerpo son una porquería, no sirven para nada, me enojan. Bueno, acá estamos viendo la localización de los epicentros de, de, que hemos, este, determinado, acá vemos que nosotros definimos esta, esta falla, la falla de Artigas, que está caracterizada por la presencia de, en este, en este esquema de acá, que es uno de los primeros mapas que hicimos, tenemos tres eventos importantes en esta, estos son todos eventos mayores a cuatro, en esta falla, y todo el resto se acumula acá, en el recálculo con el coeficiente de humor y bueno, todo eso que les comentaba antes, esto se mueve más hacia, hacia el borde de, de, de la isla, ¿no? y tenemos diferencias de localización que, con la IUCS que les dan más hacia, hacia el centro de, de la cuenca de Brantfield. Este, y eso puede ser por varias cosas, por primero, porque las estaciones que utiliza la IUCS son más lejanas, por otro lado, nosotros calculamos con una sola estación, con polarización de la onda P, y eso puede generar algunas diferencias de tres, cuatro kilómetros en la localización de los, de los epicentros. Bueno, finalmente, como para terminar, sabemos que, en general, todos los autores sugieren que la dorsal de, de, de Brantfield está, se encuentra en una etapa incipiente de, de desarrollo, debido a esto, tenemos un conjunto de fallamiento listrio que van a delimitar a la, a la cuenca, y estas fallas serían, estarían activas. La mayoría de los eventos sísmicos que han ocurrido en la cuenca están relacionados a los esfuerzos vinculados a la apertura de la dorsal, o bien asociados a, a volcanes submarinos. Una de las cosas que vimos, Birken Margen hizo un mapeo de las estructuras mayores de, 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 de la región, y vimos que muchos de los epicentros que nosotros obteníamos caían dentro de estas estructuras, o sea, lo que nos da una, digamos, una tranquilidad en lo que es este, que estamos haciendo las cosas bastante bien, nunca bien del todo, porque bueno, lo que tiene esto, el empirismo en la sismología es algo que perturba, pero venimos trabajándolo bastante bien. es bien conocido también que los enjambres sísmicos suelen estar también vinculados a instrucciones de diques, que lo vemos en la, también cuando analizamos por día y por familia de eventos, porque una de las cosas que hicimos fue separar familias de eventos, o sea, por las características de, de la forma, por, digamos, la respuesta a las frecuencias, separamos un conjunto de, de familias de eventos, y podemos ver que a lo largo del tiempo hay un conjunto de eventos que se repiten durante todo el periodo analizado, hay otros que aparecen solamente en una semana o en un día y se van como desplazando en el tiempo, eso también está, está muy interesante, este, que es un análisis que todavía no lo hemos terminado, el de la caracterización de cada una de las familias de eventos que hemos encontrado en, en esta, en esta región. Bueno, también sabemos que los epicentros, entonces, caen en esta, en esta cuenca de branches que están vinculados a la inmigración o el emplazamiento de, de, de diques, este, también sabemos que existe una relación espacial entre un, otro grupo de, de epicentros y las distintas estructuras que fueron mapeadas, los epicentros de los, de los sismos localizados en las proximidades locales, que no son muchos de los nuestros porque están en, en la nueva, digamos, en el nuevo recalco porque se alejan un poquitito más de lo que sería la caldera de Lorca, representarían un grupo que podrían estar entonces relacionados al, al movimiento del magma en esta cuenca con distintas rupturas asociadas asociadas siempre a un conjunto de fallas normales, lístricas de dirección este-noreste o este-suroeste. Tenemos otro agrupamiento entonces que está relacionado a este movimiento de la, de la falla artigas en el reprocesamiento y recálculo que, obviamente, encontramos más eventos, parametrizamos más eventos, encontramos más eventos asociados a esta falla de, falla artigas y, bueno, y además, obviamente, como había dicho antes, con distintas estructuras que ya había reconocido y mapeado Birkenmagen en el año 83 en la isla Rey Jorge con una tendencia noroeste-sureste. Además, encontramos eventos más cercanos a lo que sería la, la estación que pueden estar asociados al, al desplazamiento de las masas de, de hielo y, este, porque son de localizaciones muy, muy cercanas a dos, tres kilómetros de, de la base. Bueno, es todo, amigos. Gracias.